Música Amigos de Megafuck Miren con que me encuentro el día de hoy Estamos en la pre-entrada en este momento Ya yo estoy lista para bailar el día de hoy Ya me dieron hasta una matraquita Entonces vamos a aprovechar este grande día que es la pre-entrada Vamos una vez más Música Música ¿Cuál es la indumentaria que está usando el día de hoy? Estoy utilizando la indumentaria del oso Muy bien, ¿y el significado? Ah, bueno, para divertir a la gente, para mostrar la alegría de Bolivia y de Brasil Omega Fox, realmente agradecido Estamos realmente acabando la pre-entrada Y realmente ha sido un éxito Realmente gracias Amigos de Megafuck Esta sorpresa es linda y maravillosa Y claro que sí me encuentro aquí con la reina Nos va a decir su nombre Y qué edad tiene, si es solterita Vamos Mi nombre es Milenka Erika Figueroa Pasa Tengo 19 años Y sí, estoy muy orgullosa de mí Soy la Zeyna Me he ganado un pasaje Y agradezco a todo mundo eso A todos los asociados A la BOA Y me siento muy feliz, orgullosa de mí también ¿Qué tal ha parecido la entrada en este... La pre-entrada, por supuesto, ¿no? Bueno, me ha parecido muy bueno, ¿no? Emocionante También adolorido Mis pieses me están matando Y bueno, sí, muy emocionante Bueno, espero que vengan todo el mundo Que disfruten este 10 de agosto En Baza Funda Estaremos todos ahí Todas las danzas bolivianas La cultura boliviana Y bueno, les esperamos Muchas gracias Esto fue más de una materia Para el grupo Para la página Y para todas nuestras redes sociales De la Megafuck No se olviden, queridos amigos Suscribirse Aquí abajito van a encontrar Nuestras redes sociales Suscríbanse en el YouTube también Tenemos muchas redes sociales Donde ustedes, queridos amigos Pueden encontrar muchas materias Que les van a importar Y en este día Nos despedimos así Con mucha música Mucha alegría Que fue lo que se vivió En este evento Esta información A Doctor Costa Valente A Doctor Costa Valente Dos diecisiete Segundo piso Barrio de Brás De lunes a sábado A partir de nueve treinta Dieciocho horas Informaciones Gracias al crédito mutuo Familia feliz A Doctor Costa Valente A Doctor Alexa A Doctor понимó que las redes sociales Tienes siete